Vamos a retornar a hablar del Dakar 2017 y tenemos que hacer un contacto telefónico con uno de nuestros competidores. Uno de nuestros competidores, Bandera, en la edición 2016. Estamos en contacto con Fabricio Fuentes. Buenas tardes, Fabricio. Bienvenido a Viajala Deportes. Buenos días, muchas gracias por la cobertura. Un saludo a todos los radioescuchas de su prestigiosa radio. Bueno, contento por la noticia. Lo que me contiene es lo del Dakar. Muy alegre porque vamos a tener más Dakar en nuestro país. Fabricio, en las últimas horas el ministro confirmaba que vamos a tener prácticamente la mitad de la competencia. Se incluyen más departamentos por nuestro país. ¿Qué sensaciones te deja estos comentarios y también saber que vamos a tener el Dakar por mucho más tiempo en nuestro país al próximo año? Y la verdad, es una sensación de alegría primeramente, de agradecimiento a Dios por poder representar nuevamente y tener la posibilidad de representar a Bolivia una nueva edición del Dakar. El tema de que el Dakar entre a Bolivia por más días, cinco días, en realidad tengamos un día de descanso en La Paz, va a ser muy productivo para nosotros los pilotos por el apoyo que siempre hemos tenido del público boliviano, ¿no? Entonces, la gente que nos apoya. Y la verdad, me siento muy contento por ello. Ahora estamos armando la estrategia de nuestro plan de trabajo para este Dakar 2017, para ver qué competencia vamos a salir afuera y vamos a ofrecer aquí en nuestro país también. Y también, obviamente, vamos a estar mucho más tiempo con la Paz, ¿no? Me imagino que te deja un sabor agridulce el saber de que vamos a tener el Dakar en Potosí, en Oruro y también en La Paz, pero no por el Chaco tarijeño como en algún momento tú lo habías propuesto. Sin duda, pero ahora tienen que hacer mucha gestión nuestras autoridades del departamento, ¿no? Todavía no está dicho exactamente por dónde va a pasar, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza que va a pasar todavía por Pocito, va a ingresar a Bolivia o por Bermejo, ¿no? Con seguridad que tiene que pasar por el departamento Tarija, a mi modo de ver, a mi modo de entender. Entonces, por el Chaco va a ser un poco difícil en estas condiciones porque en realidad empieza en Paraguay, pero el primer día nomás ya salimos hacia Formosa, hacia la Argentina. Ingresamos, ¿no? Entonces, no vamos a empezar, no vamos a pasar a Bolivia inicialmente. Entonces, pero de igual manera, muy contento porque el mundo va a ser testigo y va a conocer nuestra belleza natural como la Otiticaca y entre otros lugares hermosos, únicos que tenemos en el mundo y obviamente en nuestro país, ¿no? Fabricio, el que pase más días por nuestro país, la competencia genera un compromiso personal también en cuanto a mejorar la posición de la última versión ya de cara a este 2017. Sin duda. Mi persona y mi equipo ha armado una estrategia para volver a correr este Dakar, pero ya no solamente para ir a hacer lo que hicimos, sino para ir de una manera más competitiva. Y para eso va a depender mucho del apoyo que pueda tener Fabricio Fuentes, digamos, las condiciones que pueda presentarse, ¿no? Entonces, tener una mejor moto, mejor condición y obviamente el compromiso por el país es único y bueno, ahora que va a pasar mucho más días por Bolivia, vamos a tener la posibilidad de poder ascender muchas más posiciones y para eso ya hemos comenzado a entrenar desde el mes de marzo, ¿no? Para este objetivo, pues este proyecto que se llama el Dakar 2017. Haciendo referencia en lo último que nos decías, y en redes sociales también te hemos estado siguiendo, has estado practicando con el team también de Walter Nociglia. Sin duda. Acabo, en realidad estoy en Santa Cruz ahora, retornando de Chile. Este fin de semana estuvimos con Walter y Daniel y Guantico, entrenando allá en Iquique, ¿no? Entonces, el Dakar es también parte de navegación y parte de estar en el desierto. Entonces, tenemos un plan de trabajo para poder lograr este objetivo. Entonces, tenemos mucha amistad con Walter y esto hace de que podamos coordinar muchos entrenamientos en común para poder, sobre todo, representar al país, ¿no? Entonces, este año ojalá que haya más pilotos para poder tener una estructura mucho más sólida y fuerte porque Bolivia se lo merece, ¿no? Este día viernes, tu presencia en la sede de gobierno para el anuncio oficial en nuestro país del Dakar, ¿está garantizada? No tengo ninguna invitación, no tengo conocimiento de lo que me hablas, pero, bueno, si me invitan, vamos a hacer los esfuerzos necesarios para poder estar en algo tan importante para nuestro país y para el deporte que practicamos, ¿no? Te agradecemos por tu tiempo, Fabricio, y te deseamos mucho éxito en lo que va a conllevar tu preparación ya de cara a lo que va a ser enero próximo. Sin duda. Muy agradecido a ti, a tu medio de comunicación, a Bolivia, en su conjunto, por el apoyo que me dan, eso me motiva para seguir adelante. Soy una persona muy agradecida a Dios por tener esta bendición de poder hacer lo que más me gusta. Y, bueno, ahora vamos con todo para poder ser más competitivo y poder lograr una mejor posición para el agradecimiento de nuestra patria. Muchas gracias. Un saludo.